Yo no quiero saber de mentiras, saber de tristeza menos de dolor Solo quiero saber que me quieres tener tus caricias llenas de pasión Nuestro amor es tan bello y sincero que ninguno nos puede apartar A tu lado quiero estar por siempre y contigo la felicidad A tu lado no encuentro mentiras, ni burlas, ni falsas promesas de amor A mi lado solo me has dejado un poco de calma para mi dolor Nuestro amor es tan bello y sincero que ninguno nos puede apartar A tu lado quiero estar por siempre y contigo la felicidad A tu lado no encuentro mentiras, ni burlas, ni falsas promesas de amor A mi lado solo me has dejado un poco de calma para mi dolor Ven cariñito yo tengo un poco de amor para ti Cariñito ven a mi lado mira que quiero sudarte con mi calor también Ven cariñito yo tengo un poco de amor para ti Para ti yo tengo muchas caricias y amor de verdad Ven cariñito yo tengo un poco de amor para ti Mira que yo 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 tengo amor de sobra para ti Disfrútalo, disfrútalo de verdad Ven cariñito Ven cariñito Ven cariñito yo tengo un poco de amor para ti Ven cariñito yo tengo un poco de amor para ti Para ti Tengo el amor que tú necesitas Todo el amor que tú necesitas lo tengo yo Lo tengo yo para dártelo todo el cien por ciento Tengo el amor que tú necesitas Y tú lo necesitas, yo también lo necesito Y te lo voy a dar Todito, todo, 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 todo te lo voy a dar Tengo el amor que tú necesitas Mira que yo, yo quiero amarte también Porque sé que me amas, porque sé que me quieres Cariñito ven A mi lado Cariñito ven Vamos Yo un poco de amor Yo quiero tener Cariñito ven De ti Cariñito ven Don, don, don Ay Pa' mí Pa' mí, pa' mi mamá Que yo lo voy a disfrutar Cariñito ven Ven aquí que te espero Cariñito ven Don, don, don Ay No, 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 no Ay No, 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 no Gracias por ver el video.